Llegamos a la universidad y tengo mi primera clase a las 9 de la mañana y ya voy medio tarde pero venimos bonitas hoy con un buen outfit así que vamos rápido Llegamos al salón y la clase fue de solo exposiciones así que estuvimos ahí hasta las 11 más o menos y de ahí nos fuimos a la biblioteca a estudiar un rato Llegamos y con estos libros siempre practico mi inglés y bueno hay muchos recursos que puedes utilizar para estudiar. Tomamos un break y vamos por un snack así que regresamos de nuevo al edificio A En esta tienda venden merchandising de la universidad y justo al frente se encuentran en zona de máquinas expendedoras que puedes pagar con Apple Pay y tarjetas. Luego de estudiar vamos a almorzar así que podemos almorzar en Charlotte que hay menús en el quinto piso del edificio A también puedes almorzar en José de Cornelia que es una cafetería y hay enchufes por todos lados también en el piso 2 del edificio hay enchufes y es súper pero súper tranquilo para que estés con tus amigos y finalmente en cabañitas hay microondas para tu almuerzo. Lo comemos y tu hijo es clase en laboratorio La universidad tiene cancha deportiva en que se pueda jugar futsal, básquet, volei y las puedes reservar para que puedas jugar con tus amigos Al frente se ubica el Convention and Sports Center y me siento como una película dominicana de grabar ahí porque los viernes hacen actividades culturales en las que te puedes divertir y pasar súper chévere Algo que me gusta mucho del campus es que mantiene equilibrio con sus áreas verdes pero no puedes pisar el césped, no puedes dormir ahí y tampoco puedes hacer picnic Pero bueno, les gusta mantener la naturaleza Pasamos a mi espacio favorito que es el salón de baile y es una cosa bien hecha y me permite sacar los pasos prohibidos y desestresarme Un lugar muy bonito de la universidad es su biblioteca de posgrado, se encuentra en el noveno piso del edificio B y tiene una vista hermosa, es completamente silenciosa para que tú puedas estudiar bien Pausa publicitaria para que me enseñes en Instagram, estoy como Draguna y con un guión bajo Por si no lo sabías, dentro de la universidad hay módulos de estudio los que puedes reservar con tus amigos para poder reunirse a estudiar acerca de un examen o un tema Otra cosa destacable es que tiene demasiados estacionamientos Y probablemente es porque en la semana internacional llegan muchos visitantes Así que si tienes auto propio, no te preocupes porque si vas a encontrar un espacio Y esto ha sido nuestro recorrido de la Zan Si desean que visite otra universidad me lo comentan abajo No te olvides de seguirme en TikTok y en Instagram Y muchas gracias por ver este video